El sistema de transporte colectivo Metro informa que tendremos una temperatura oscilando entre los 26, 25 grados a una mínima de 5 grados. Delegación Álvaro Obregón con una máxima de 25 a una mínima de 8 grados. Delegación Tlalpan con una máxima que llegará a los 26 a una mínima de 5 grados. Delegación Venustiano Carranza con una máxima que llegará a los 25 grados a una mínima de 8 grados. Y no olviden durante la temporada de frío a vacunarse contra la influenza. Hasta acá llegó la información sobre el estado del tiempo y recuerden amigos que al mal tiempo buena cara.